Ya está libre. Oye, muchas gracias. Es un público que los ama. Gracias. Muchas gracias. Ya está libre, cabrón. Mil gracias. ¿Qué es papá? ¿Cómo están? Pues felicidades, ya 16 años. Gracias a Dios. Aquí estamos en la página, directamente. Eso es todo. Sácanos una foto rápido. Antes de que se suban. El sexto Magneto, parece. No, no, no es foto. No, no, no es foto. Estamos en video. Es streaming. Una foto. Que le tomen una foto. Una foto. Una cámara. Para tomar una foto aquí. Ahí está ya. Ok. Yo la primera vez que los vi, los vi en una quernesa. Creo que es Florina. Ya estamos listos, eh. Vale. Vámonos. Vámonos. ¿No se va la otra? ¿Una? Igual, lo ahorita ya. Ya están listos. Vámonos. 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 Sí, pero no, todavía no tienen que inviarte arbolas y cosas de producción. No, no. Y eso Ahorita que me den indicación grabamos Nos vamos